Cuánto dolor sin sentido. Solo vino aquí a ayudar, Orso. Por lo visto, usted hay muchas cosas que no sabe. Vamos, vamos, rápido. ¡A la cola! No, no, no. ¡Mis hijas! ¿Qué pasó? Encontrar a este hombre es lo que me da fuerzas para levantarme todas las mañanas. Estoy buscando a Iván. ¿Iván? Yo creo que su problema tiene que ver con el conflicto. Mi hijo vio cómo mataron a su hermana. Daniel nunca va a ser un niño normal. Y yo tampoco. Después de revisarlos a todos, ¿qué vas a hacer? Algo que no debió haber escapado. A mí, nadie, ni nada, me devolvió el aire.